¿Qué pasa porque anda por la playa? Con tristeza en su cara, yo le escribo esta canción. ¿Qué pasa porque anda por la playa? No levanta la mirada, le regalo esta canción. Siempre está, siempre está la espera, mueve las, mueve las caderas, pero tiene algo triste en ella, que le esconde su gran belleza. En sus ojos contiene el brillo, del color que le da el vestido, un azul del mar torcido. ¿Qué pasa porque anda por la playa? Con tristeza en su cara, yo le escribo esta canción. ¿Qué pasa porque anda por la playa? No levanta la mirada, yo le regalo esta canción. Oh, 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 oh oh. ¡Eh! Ojalá, ojalá dijera, lo que más, lo que más desea, si me acerco y jamás se cierra, y estará y seguirá la espera. Ahora yo lo que más te pido, es el valor que cambia el destino, liberarla de su hechizo ¿Qué pasa? Porque anda por la playa, con tristeza en su cara, y yo le escribo esta canción ¿Qué pasa? Porque anda por la playa, no levanta la mirada, yo le regalo esta canción Le regalo esta canción Le regalo esta canción ¿Qué pasa? Porque anda por la playa, con tristeza en su cara, y yo le escribo esta canción ¿Qué pasa? Porque anda por la playa, no levanta la mirada, yo le regalo esta canción 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 ¿Qué pasa?